PEGI 18 y y más a chavales bienvenidos a un día más a corojos y todo es delicioso placer de traeros otro capítulo de deep space pero un segundo el micro un poquito ya está pues nada vamos a continuar cómo está la historia 80 16 la comunicación inventario como lo tenemos no tenemos objetivos repara el sector guber no como es para no atrapa el sector gubernamental con los anclajes gravitacional de gravitatorios de isimura ha separado el sector gubernamental del resto del eje se está alejando y con él mis posibilidades de descubrir de destruir la eje pero tengo un plan los anclajes gravitatorios de isimura son bastante fuertes como para atraer un hemisferio planetario entero debería poder usarlos para atrapar el sector gubernamental del tiempo suficiente como para acceder a él lo tenemos activa la centrifugadora los anclajes gravitatorios no funcionan a menos que se a menos que la centrifugadora principal esté operativa parece que el equipo de reparación dejó a medias la mejora de la unidad centrifugadora tendré que acabar con el trabajo y joder me levantado y estoy estoy dispuesto dios mío tengo la cabeza nublada tengo el cuerpo cansado eso te sale todo el cansancio de toda la semana estoy grabando estamos a sábado vale 2 del 6 son las 11 52 tengo el cuerpo reventado he dormido 10 horas de cintura para abajo me pesa todo todo me pesa todo me pesa a ver material residual claro claro después algo mucho más inquietante cobra vida en presencia de una señal de la exige la única conclusión que podemos extraer es que la tripulación de lisimura al completo se infectó se reconvirtió y se transformó en un residuo cuando la exige de ax7 fue destruida la genosa como la echamos de menos con sus tentaculos y sus cosas como le gustaba a la mujer a ir vamos a chupetear nos meternos mano y zarandear nos un poquito también le gustaba ir a chucharnos debajo bimba 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 que amorosa ella con la señora genosas joder estoy reventado estoy reventado uno de los destellitos de luces de marear hola ahora va a ser por ahí me van a dar por culo efectivo ya ya veo yo voy a entrar ahí se va a chapan la puerta y me van a dar una sorpresa capullo basal te voy a patear los huevos ¿Cuántos nodos tengo, tío? Dos, me voy a gastar uno Que me quema, ese nodo me quema Joder, estoy hecho una mierda, tío Lo siento, gente, pero estoy reventando Daño, año Sería una opción Pues, eh, daño, año Al apañado, seguimos un poquito más de daño A ver, si veo que no me voy afinando a lo largo del capítulo Oh, pisadas, ¿sabéis qué significa eso, verdad? La muerte, acechando Si veo que no es para vivir un poquito Cogeré y me tomaré Algidor, ¿se llama? Típico, ¿verdad? A ver, si ya todo estoy dicho Si me querrán morder el pompis ¡Vad! ¡Salid, capullos! ¡Que yo no espero! ¡Os voy a meter la cortadora por el ano! Ah, no Pues no Vale, ahí No, pues nada, muchas gracias, chico ¡Hala! Fogonazo de luz dentro de la jeta Venga, vamos Bueno, pero Adiós, eh Pues nada No me han dicho nada Hasta yo me he sorprendido Tupi, tupi, tupi Pero sin embargo, eso se ha roto Ahí sí ha pasado alguien Lo he oído Están por ahí, Isaac Yo no sé, los he oído Ten cuidado He fallado Madre mía, ¿no? Cuánta violencia ¿Qué ha pasado? Madre mía, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Oh, baby! ¡No pasa mucho! Te ha gustado, ¿eh? Yo no sé ¿Qué más, eh? Los oigo ¡No llego! ¡No! ¡Ven! ¡Cajita, ven! ¡Te necesito! ¡I need you! ¡Ay! Yo no entro ¡Chapullo! ¡Frisisbee! ¡Tengo un frisbee! ¿Querés jugar con el papá Isaac? Os va a enseñar cosas Muchas cosas ¿Por qué está el fripi? ¡Eh, qué rayo me da, tío? Nada, va Me llevo la mano ¡Vamos, pezuñita! Que yo sé que tú puedes Vamos a amparar bichos ¡Eh, te ha gustado, eh! ¡Va, levanta, levanta! ¡Qué cabullo eres! ¡No te vas, gordo! ¡No! ¡No tienes derecho a transformarte! Que no soy como los que me sorpresa ¡No soy un gordo, cabrón! ¡Hola! ¡Eh, te ha gustado, eh! ¿A que soy un gordo, cabrón? O sea, siempre que todo el gordo, cabrón Me recuerda a las películas de Austin Powers Austin Persiblo Powers ¡Qué grande! ¡Qué personaje más grande! ¡Qué personaje más grande! ¡Eh, eh, eh! ¡Cabullo! Yo sí sé que no fallo ¡Coño, cabrón! ¡Que te mueras! ¡Coño! ¡Hala! Una basura menos en este mundo ¡Ay, me gusta la Pili Rubín! ¡Cabullo! 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 ¡Cógetelo, cabrón! ¡No, esto no! ¡Ah, está emparrado! Vale, vale ¿Lo habéis oído? Es unas voces como de ¡Oye, oye, oye! Pero eran diferentes a las habituales Coño, 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 coño ¡Te mueras, coño! ¡Gilipollas! ¡Siguiente! ¡Toma, baby! ¡Porque te has lápido! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Coño! ¡Hijo de tu padre! ¡Cabrón! ¿Dónde ha salido? ¿Dónde ha salido? ¡Joder! ¡Qué brinco que he pegado! ¡Joder! ¡Que me cargo el micro! ¡Gilipollas! ¡Que vale una pasta este micro! ¡Joder! ¡Qué susto, tío! ¡Cordo de mierda! ¿No te va a ir un pinche por aquí? ¿Qué? ¡A ver si! ¡Qué baras, capullo! ¡No la saques, eh! ¡No la saques! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Glano de mierda! ¡No, para dónde salir, tío! ¿Qué coño es esto? Welcome to... Welcome to the hell, ¿no? Nunca mejor dicho. ¿Dónde está el pincho? ¡Quiero el pincho! ¡Vamos, pincho con pincho! ¡Hostia! ¡Me han hecho pupa, eh! ¡No, no! ¡Me han hecho mucha pupa, eh! ¡Pero mucha! ¡Mira la cabecita ahí empalada! ¡Ay! ¡Qué cosa más bonita! ¡Joder! ¡Vaya, hombre! ¡Casualidad, ¿no? ¡Se tiene que poner en medio! ¡Toma! ¡Cómete la cabeza! ¡Qué juntura! ¡Qué juntura! ¡Qué guay, hostia! ¡Qué saos, de verdad, eh! ¡No! ¡Ha muerto! ¡Ya, que la ha muerto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Cabrón! ¡Joder puta! ¡Que no es para sustos! ¡Que llevo 11 minutos! ¡Y desde que he empezado parece darme sustos! ¡Con inches, inches! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pasa que todos los necromorfos de la nave están aquí en este pasillo! ¿O qué? ¡No, cero! ¡No quiero más visitas! ¡Gracias! ¡No compro enciclopedias! ¡Un punto de guardado! ¡Un punto de guardado! ¡Un punto de guardado! ¡Que os follen, necromorfos! ¡Un punto de guardado! ¡Un punto de guardado! ¡Vamos a guardar! ¡No sabes lo que le echaba yo de menos! ¡Un punto de guardado! ¡Ahora, vámonos! ¡Si eres lo duro! ¡Si voy a revisar los otros vídeos que tenía ahí almacenadores! ¡Es que esta semana pasada apenas he jugado! ¡Pero está muy liado con el tema del coche y tal! ¿Y qué pasa? Que lo anterior que fui grabando se me quedó acumulado ahí en el disco duro y tenía ahí mi amarizarro y todo el rollo Por eso fui guardando uno tras otro, otro tras otro Bueno Pero bueno, ya podemos volver a guardar en el slot 1 ¡A la mierda el casco! ¡Cajitas! ¡Joder, tío! ¡Uf! ¡Mío! Almacena traga, ¿eh? Y hace tela que no vea un almacén ¡Manda huevos! ¡Ah! Y recuerdo esto ¿Os acordáis? Que estaba la centrifugadora ahí dando vueltas y tal Creo que fue nuestra primera zona de... De gravedad cero, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser Creo que donde está el ascensor Que no tenemos nada ¡Joder! Tengo como los oídos entaponados, tío ¿Esto qué es? ¿Esto hace piru, 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 piru con la luz? Esto valdrá para algo, seguro No te vayas muy lejos Además tiene forma de conector Piru, 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 no te vayas muy lejos Porque encima ya tenemos hoy a tu primo hermano Segundo por parte de padre Ah, estoy parada La centrifugadora, tío Joder, tío Se me están entaponando los oídos Esto es una mierda Acabo esto y me tomo un algidor Pero ya ¡Apagado! ¿Quiere activarlo? Pues claro Dale duro Venga Enchufa Enchufe Cojones ya Como la hija usanza Cuando yo era pequeño las cosas se arreglaban a hostias Venga Que arranque ya Gilipollas Venga Que te mueva de una puta bella Que no quieres, eh Te hacen las trechas Espérate Toma 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 Tú te enciendes como me llamó Issa Gilipollas Toma 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 No quiere Hay que conectar esto, ¿no? Tiene toda la pinta Tan 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 Ah no, eso es MacGyver Creía que era el superhéroe americano Pero no, no, eso es MacGyver Porque he empezado a cantar ¿MacGyver, tío? No sé Vale, ¿esta mierda cómo va? Que alguien me lo explique A ver, aquí hay oxígeno Vale, está claro que en algún momento nos vamos a quedar así Y no oxígeno ¿Qué hay que hacer, tío? Ya fuera de coño Ya dejando las gilipolleces para luego No sé, yo quiero Diagramas y dedos Vale ¿Qué hay que hacer? Ah, vale Esto Ostras Vale, 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 vale Visto, visto, visto Oído cocina Vale, este está en vertical Es un pequeño puzzle Este está en vertical Ahí estamos Hostia Sabía que esto era para algo Pero no ves Ya la experiencia En los juegos Esto es para algo Pero coño Eso que no terminas de... No, pues mira Eso está mal Eso no va ahí Ey, el núcleo de refrigeración está desmontado Y hay muchas cosas Sí, no funcionará si los tubos de refrigeración no se conectan Sí, veo conexiones de tubos en los componentes que flotan Creo que puedo encajarlos en sus tomas Sí, no es difícil El sector gubernamental se aleja por momentos Lo sé Soy uno más rápido que puedo Sí, yo también Vale, aquí tenemos una cuña hacia abajo Y una cuña recta, vale Esta es la recta Sí, esta es la recta ¿Dónde estás? Que no te veo Aquí Vale, falta... Falta... Falta una ¿Dónde está la cuña? ¡Oh, que voy! Voy a ponerme ahora a cantar Indiana Jones Pero no, coño Me voy a acotar de todas las cancillas de mi infancia Menos de las del superhéroe americano A la pañaja Fuera del gravedad cero y te pegas a los ojos del suelo vale, pero aquí hay nada más tengo que rapiñar ya sabéis que yo soy un chino farmer otra vida fue un chino farmer tengo que rapiñar todo lo que puede oh, mira como gira, que bonito lo he arreglado yo espera, espera, tengo que hacerlo ahora toma el suelo me cago en la mar, voy a tener que llamar a limpieza me hemos ido un poco vale ha activado vale, si, ahora que hostia que efecto más guapo, ¿no? eso no lo hacía antes a lo mejor sí vale, ahora que vale, ve a la cubierta del puente centrifugador en marcha para activar los anclajes de habitaciones tendré que ir a la cubierta del puente que es donde están los controles volada a la cubierta del puente let's go eso no lo hacía antes el girar sí pero ese efecto de absorción tal no, eso no lo hacía antes o sea, me he volado este no se disimula guardamos en el slot 1 vamos a continuar va a salir un bicho que me arranca la cabeza y yo, no, ¿por qué? no, 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 no era broma hija de puta hija de puta no, Dios Dios sabes que estás muy loco si que te traumó que un tentaculo gigante te cogiera de la pierna van a intentar a meterte en vano ¿no? ¡ah! 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 vale 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 despacito, ¿eh? ¿estabas antes ahí? ¡señor! ¿estabas antes ahí? eres muy feo, ¿eh? ¡oh! pincho ¡me siento seguro! he activado la centrifugadora me dirijo de vuelta a la estación de monorail ¡eh! miedo casi no se desconectó del rail magnético manténme al tanto sí, sí manténme al tanto decía que será fácil decía ah, la bolsa está abierta pero no no me saltes no me saltes ¡jo, tío! es que sé que están ahí no los oís y no son voces de mi cabeza ni sonidos extraños sé que están ahí ¡vamos, pincho! ¡vámonos! nos han parado unos cuantos, pincho ¡ya estamos! así que se me tiran encima ¡qué simpático es! ¡mira qué guapis! ¡hola guapis! ¡pero hombre, que no! ¡que os echéis novia, cabrones! ¡tenéis el allá, eh! ¡ay, coño! ¡yo estoy fuera! ¿qué pasa, guapo? ¡quita filipollas! ¡el mono de los cojones! ¡no! ¡no! ¡mono de mierda! ¡que lanzó la estática! ¡pues de puta! ¡muere, muere, muere! ¡wiii! ¡suena a cerdo! ¡estoy cargando, coño! ¡estoy cargando, coño! ¡uh! ¡pincho, pincho! ¡pincho! ¡no! ¡que no me destupides, cabrón! ¡hijo de puta! ¡no! ¡no! ¡isac! ¡joder! ¡no! ¡joder, macho! ¡me he puesto nervioso! ¡eso es! ¡vamos, vamos, vamos! ¡eh! ¡que cojones ha sido eso! ¡no, hombre, no! ¡pero tío, Isaac! ¡eh, vete a la mierda! ¡come penes, cabrón! ¡hijo de puta! ¡eh! ¡tío, me ha matado el último! ¡era el último! ¿el que me ha matado antes era el último? ¡cabrón! ¡come penes! ¡que me he puesto nervioso antes, tío! me he equivocado de botones y ya hemos liado ¡monos de mierda! ¡joder! ¡sí, sí! hay que curar esa frustración, Isaac ya está, no hay más, ¿no? ¿estás cómo está la historia? ¿qué tengo? ¿sigo con dos grandes? bueno, una grande, una pequeña ¿vale? ¿bóngamos? ¡qué putos nervios, tío! ¡escucho! ¡hostia! pero hijo papá no es un asesino ¡estros! ¡nunca os haría daño a ti! ¡no es real! ¡sí, lo es! ¡tú no puedes verlo porque no has dado los platos! ¡estros! ¡suéltase de estornillador! ¡estros! ¡estros! ¡no jodas! ¡apuñalada a la chica guapa! ¡no! ¡y la chica guapa! ¿por qué estros? con la cantidad de bichos que hay que matar aquí y tienes que dar por la chica guapa ¡la madre que te parió! puto pirado a ver ¡ah! ¡que le veras, capullo! joder, qué susto me he pegado, ¿verdad? ¡la hostia! ¡gracias por la vida! ¡cabrón! ¡qué susto me hacía el cabrón! ¡hostia! ¡no me lo he esperado! ¡he se ha ido corriendo! me he visto algo en el suelo que ha hecho ¡bubio! ¡ah! ¡no se pare en fartos! ¡ah! ¡tengo dos huecos! ¡qué pixelado, eh! ¿te habéis dado cuenta? ¡super pixelado! hay cosas con unos detalles muy guapos y dices joder, esto está currado y luego hay otras que la ven y dicen joder, macho esto si no también no está currado, ¿eh? ¡hola! ¡hola! ¡písalo! ¡hola! 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 estoy cansado, ¿eh? a ver, munición tengo, ¿no? bueno no que me sobre pero sí, tengo mira, a ver si voy a hacer es mover esto lo dejo mira, esto lo vendo lo vendo voy a comprar munición vale, así tengo vale, vale, perfecto 6-6 vale ok guardamos guardamos ¿qué llevo? ay, es que llevo ya casi la hora, tío pero claro, me van a matar ese cacho tendría que hacer un recorte ahí pues mira, como no sé dónde va a estar el próximo punto guardado vamos a guardar aquí lo dejamos aquí y ya continuamos se va a quedar un capítulo corto de unos 25 minutos pero bueno que no sé dónde puede estar el siguiente se me va a hacer de 40 y pico, 50 minutos claro, lo dejo así, ya está me dio brilla y al próximo intentaremos hacer un poquito más largo, ¿vale? voy a ir a tomarme algo y tengo la cabeza hecha un bombo bueno, gente como siempre muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final ya sabéis si os ha gustado pulgar el cito arriba pasar el vídeo a favoritos y compartirlo con los amigos que es lo más importante y nada, como siempre muchas gracias un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de Deep Space vale hasta luego